Hola, mi nombre es Nereo Bandera Zabaleta, nativo de Acatlipa, Morelos, municipio de Temisco, tu municipio. Quiero agradecerte que me des la oportunidad de entrar a tu hogar, de hacer compromisos por este medio de lo que vamos a hacer si yo llego a ser presidente municipal. Yo quiero pedirte tu confianza, quiero pedirte que me des tu apoyo, que me brindes tu apoyo, que no te voy a fallar. Quiero decirte que mis ideas y mis propuestas son las siguientes. La primera de ellas es la propuesta de vida. Atender primeramente a la tercera edad, a los jóvenes, a las madres solteras, a las mujeres, a las amas de casa, al jefe de familia. Crear empleos, darte esa satisfacción de que en Temisco gobernemos para los de Temisco. De decirte a ti que hagamos un municipio y gobernemos, tú y nosotros. Hacer el plan de desarrollo municipal con tus necesidades, no con obras que no van a ser realizadas porque los presidentes municipales tenemos muy poco tiempo para gobernar, tres años no es nada. Hay que hacer lo viable, lo que se puede hacer. No vengo con promesas que no se van a cumplir. Vengo a decirte que quiero que gobernemos juntos, a pedirte que lo hagamos. Mi plan de desarrollo municipal va a estar basado con tus problemas, con tus necesidades. Y va a estar basado con el presupuesto que tengamos. Con el presupuesto que tengamos a desarrollar. Pedirte que tengas confianza en mí. Yo sé y sufro de la inseguridad. Yo, entre las propuestas, pero tú, si tú me indicas una mejor, la haremos. Es de crear el policía de barrio. Alguien que conozcamos. Alguien que se le atienda desde la Secretaría de Seguridad Pública. Alguien que nos brinde su afecto, que nos brinde su protección. No alguien a la cual le tengamos miedo. Dotar de más patrullas. Decirte que en el campo, yo soy campesino, ejidatario. He sufrido la falta de insumos, lo caro que está todo. Para los roceros sabemos que los líquidos están muy caros. Que el abono está muy caro. Que ya no es negocio. Antes era negocio. Quiero unirme a ti, campesino. Para tratar de solucionar estos problemas. Quiero unirme a ti, ama de casa. Para abaratar la canasta básica. Quiero unirme. Unirme a ti, deportista. Para hacer que el deporte te desvíe mucho, mucho de todos los males que tenemos. Que te aleje de las drogas. Que te aleje de los vicios. Hacer de los elefantes blancos que existen ahorita. Que son los corrales de toros. Que solamente se ocupan en las fiestas tradicionales. Pedírselas a los ejidatarios. Y conjuntamente con los ejidatarios. Aplanar ahí. Y hacer campos de fútbol rápido. Para la niñez, para los jóvenes. Los campos deportivos. Utilizarlos toda la semana. Para que tengamos un lugar de esparcimiento. Un lugar de donde irnos a divertir. Yo quisiera pedirte que para la salud, contratar a médicos. Para que te atiendan a ti. Y pedirte y decirte que tú vas a gobernar conmigo. Quiero agradecerte la oportunidad que me diste de estar en tu hogar. De decirte que esto es muy corto. Que no tengo el desarrollo completo. Pero que te voy a visitar. A lo mejor sale imposible visitar a todos. Decirte que me apoyes. Que apoyes al candidato a diputado federal. Al joven Manuel Agüero. Que él va a ser el representante de tres municipios. Que conforman el distrito federal. Que es Jutepec, Zapata y Temisco. Que apoyes a Esteban Gaona. Que es el candidato a diputado local. Que tiene a Zapata y a Temisco. Y que me apoyes a mí. A tu presidente. Si tú quieres que yo sea el presidente. Que me investigues. Hace 30 años yo fui presidente municipal. Y ahí estoy. Ahí están las obras que se hicieron contigo. Con el pueblo de aquel entonces. Hoy quiero gobernar para ti. Agradecerte todo, 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 todo tu atención. Y pedirte que me ayudes. Porque ayudándome a mí te estás ayudando tú. Porque yo tengo familia en Acatlipa. Tengo a mis muertos en Acatlipa. Tengo a los que nacieron en Acatlipa. A municipio de Temisco. Y que hagamos este municipio juntos. Mejor. Te pido que el 5 de julio. Votes por los candidatos del partido revolucionario institucional. Que tú, tú, tú eres testigo. Ya gobernó el PAN en mi municipio. Ya gobernó el PRD. Y te pediría cuentas de ellos. Las cuentas de Nereo Bandera. Hace 30 años ahí están. Para que tú las investigues. Muchas gracias. Y tu apoyo va a ser muy, muy vital para mí.